Bueno, buenos días. Estamos en una audiencia prevista en el artículo 288, hoy es 2 de noviembre, 288 del Código Contencioso Administrativo Tributario, hoy es 2 de noviembre de 2017. Estamos en la audiencia prevista para el expediente UTE, Sindicato Unión de Trabajadores de Educación contra el GSBA, sobre la impugnación de actos administrativos, soy director del juzgado, el doctor Víctor Rodolfo Triunfetti, y para la audiencia audiovisual nos vamos a presentar. Yo soy Silvana Graciano, abogada de UTE, presento un poder hoy, así que me acredito ser apoderado. Bueno, yo soy Ana Sallén, abogada de la Procuración. Yo soy Rodrigo Vita Civil, abogada del Ministerio de Educación. Bueno, bienvenidos. Ustedes saben que el objeto de esta audiencia es, además de conciliar, que lo digo formalmente, siempre el juzgado está abierto a cualquier solución que quieran acordar los frentes, es precisar el objeto del pleito y proveer la prueba producida. Entonces, yo les voy a contar más o menos cómo es que nosotros entendemos este asunto para definir el tema de la audiencia, y ustedes cualquier cosa después me corrigen o dicen lo que tengan que decir. Pero más o menos esto es así. Este es un expediente que se inició por una acción declarativa de incondicionalidad, donde, más allá de las observaciones que formuló el Ministerio Público, nosotros entendimos que era, se planteaba un caso, pero igual dispusimos medidas ordenatorias y ustedes readecuaron la acción. La readecuaron a través de un amparo. El juzgado consideró que no era la vía, en función de la complejidad y las cuestiones que se estaban, digamos, debatiendo, y por la naturaleza colectiva que tenía el proceso, en razón de lo que todavía, digamos, está para definir, porque está también cuestionada su legitimación para obrar, o sea, la de UTE, pero esto se ha diferido para el fondo, pero por lo menos provisoriamente nosotros entendimos que había, digamos, un tema de un proceso colectivo, colectivo, y que la represión adecuada al menos permitía tramitar este proceso. Sin embargo, le intimamos para que readecuara, y ustedes readecuaron al final una demanda de impugnación de actos administrativos. Y cuando llegamos a este tema, más allá de que en el interin de todo este trámite, además de haber sido recusado en este veo, sí, recusado por el Ministerio Público, situación que la Cámara resolvió a favor de mantener mi competencia, hubo una serie de medidas cautelares que se fueron dictando, y de cuestiones cautelares vinculadas con situaciones de informes, acuse de incumplimiento, contestaciones de... Pero todo, digamos, estas cuestiones cautelares, al menos es lo que nosotros pensamos, hoy transitan al margen de lo que ahora le vamos a preguntar. Lo que sí quería establecer concretamente, es cuál es el objeto del proceso, dado que hay ciertos puntos o inexactitudes en la demanda, en razón de lo que se venía, digamos, insinuando en las presentaciones anteriores, que hoy queremos despejar. Yo se lo voy a anunciar en voz alta, y le pido a los frentes que me digan después. La cuestión concreta acá es, si en caso de huelga, o cuando hay una huelga docente, ¿cómo se descuenta el adicional salarial? Previsto en el decreto 4748, esto es, si se descuenta, de alguna manera, todo, o lo que ustedes reclaman, es la parte proporcional del día o de los días que el docente adhirió y retuvo tareas en razón de la huelga. Esto es así. Es así. Bueno, ¿por qué? Entonces, va a quedar así, porque había algunas cosas que estaban en la última presentación, en el último escrito constitutivo, el que definió, digamos, la última readecuación, que decía así, solicita la impugnación de actos administrativos del que se va, donde se basan los descuentos, y en consecuencia, la nulidad de los descuentos de los salarios de los trabajadores docentes que superan la proporcionalidad, el 1 en 30 del mes, parte del salario por cada día de paro calculado. En realidad, no es sobre el salario, sino es sobre la adicional salarial. Es sobre la adicional salarial. Perfecto, porque si no, tenemos un problema con la cautela. Después, en la demanda, ustedes dicen, que en la pretensión, ¿no?, tiende a obtener el reintegro de los distintos rubros salariales ilegítimamente descontados. Es lo que también nos provoca dudas, por eso lo preguntamos, nosotros sabemos cómo sería el tema, pero eso lo preguntamos, no hay distintos rubros salariales. Ustedes están hablando del tema del adicional salarial, concretamente. Concretamente. Bueno, está bien. Entonces, despejado a esta hipótesis que el tema es el adicional salarial, y que la cuestión en realidad es casi prácticamente de puro derecho, porque es definir cómo se interpreta el artículo tercero del decreto donde se estableció el adicional salarial y el artículo tercero es cómo se pierde, dispone cómo se pierde. La cuestión sería así, entonces. Nosotros vamos a ordenar solamente dos oficios, creo que son, por secretaría, por secretaría los oficios, ¿no? No. A ver, ¿los hace la parte actora o el de gobierno? Parte actora. La parte actora. Bueno, son dos oficios simplemente para tener más en claro la estructura salarial y cómo se hacen los descuentos de los docentes, tanto los que trabajan. ¿Cuántas horas? Ahí están puestos. Hicimos. Los que trabajan. Durante 15 días, en posesión de horas y cargos, o en el mes. O en el mes. Completo. Y luego de que estén contestados esos oficios, la causa quedaría en condiciones de, bueno, eventualmente alegar y pasar a sentencia. Dígame sí, doctor. Sí, ¿cómo los que trabajan 15 días o los 30? ¿Se lo leo? Sí, 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 por favor. Como los oficios ofrecidos a fojas 13 vuelta, 14, apartado 10.2, 270 o 70 vuelta, apartado 10.2, inciso B, coinciden con el ofrecido a 359 vuelta, que es donde está la remanda adecuada, se va a librar el oficio solicitado en los términos del 328 para que informe el modo de liquidar el adicional salarial a aquel docente que solo se encuentra durante 15 días en posesión de horas y o cargos, es decir, una parte del mes. El punto 2 es cómo realiza el cálculo del adicional del docente que ha permanecido el mes completo en posesión de horas y o cargos. El 3 es cómo se calcula la jornada de trabajo docente para hacer el descuento por un día de ausencia en el mes en el caso de que el GSBA no proceda a abonar dicha jornada. El punto 4 en el caso de que el punto 3 informe sobre el modo en que es descontado el adicional salarial si a criterio el GSBA correspondiera. Y el punto 5 se reformuló de la siguiente manera. Cómo se calcula una jornada de trabajo docente en caso de haberse el agente adherido con retención de tareas a una huelga. Ello, tanto en el caso de que la duración de la huelga sea de un día o más de un día. Igual, esto es una cuestión complementaria. El tema es definir si está bien de contar todo o hay que contar todo. Es una cuestión hermenéutica pero esto va a complementar eventualmente la decisión. ¿Ustedes quieren decir alguna cosa o poner alguna cuestión? ¿Querés leer cómo queda el acta? Sí. Por favor. Bueno, la doctora Escobie la secretaria va a leer el acta escrita, ¿no? Sí. Después le déjame un poco de la sección. Prueba de la parte actora. Teniendo en cuenta la intimación pulsada de la parte actora en la providencia de fojas 435.2 a capítulo 2 y habiendo cumplido dicha intimación con la presentación de fojas 456.4.59 corresponde ordenar la prueba de la siguiente manera. A la documental donde se tiene presente la documental ofrecida a fojas 13 vuelta apartado 10.1 incisos A y B a fojas 202 a fojas 228 apartado 4 a fojas 270 apartado 10.1 incisos A y B a fojas 359 vuelta apartado 8 punto 1 incisos A y B a fojas 389 vuelta apartado 4 a fojas 459 infine y la documental logrante a fojas 289 309 vuelta luego la prueba informativa en atención a que los oficios ofrecidos a fojas 13 vuelta 14 apartado 10 punto 2 a fojas 270 o 170 vuelta apartado 10 punto 2 incisos B coinciden con el ofrecido a fojas 359 vuelta 360 apartado 8 punto 2 incisos B se dispuso a librar el oficio allí solicitado en los términos del artículo 328 el código convencido administrativo y voluntario a fin de que el PSBA informe 1 en modo de liquidar el adicional salarial a aquel docente que lo que leyó el punto 5 quedó respondido de la forma en que se leyó y finalmente toda vez que la apoderada del PSBA al contestar demanda desconexió en forma genérica la documentación acompañada por la parte actora que no emanara del sumandante conforme después va a 575 585 vueltas apartado 4 punto 1 a capítulo 11 no corresponde proveer la prueba informativa ofrecida a fojas 270 270 vueltas apartado 10 punto 2 inciso A y a fojas 359 vueltas apartado 8 punto 2 inciso A en consecuencia bueno se tuvieron por reconocidos los recibos de sueldos acompañados por la parte actora a fojas 18 o 183 que son los de mayo de 2016 a fojas 289 309 que corresponden a aquellos de septiembre y octubre de 2016 y a fojas 376 y 387 que son los de octubre y noviembre de 2016 asimismo se dispuso a librar el oficio solicitado por la parte actora a fojas 228 apartado 3 punto 1 que es aquel dirigido al Ministerio de Educación a fin de que se expida sobre la autenticidad del acta paritaria celebrada en fecha 25 de febrero de 2016 la que deberá acompañarse a la manda ordenada o en su efecto se apetirió a la mentada entidad del Ministerio de Educación que revela la foca certificada del acta paritaria objeto de autos esto en los términos del artículo 318 en atención al desconocimiento efectuado por el GSBA a fojas 585 585 vueltas apartado 4 punto 1 inciso 11 se dispuso a tener por desconocidos los listados ofrecidos como prueba documental por la parte actora y agregados a fojas 456 458 458 458 458 458